y hola amigos de youtube estamos en un nuevo video esta vez como obtener cromos en steam facilmente como vieron tengo un video en el canal de como obtener los logros y bueno este es de los cromos como ya tengo bastantes cromos a inventario aca y bueno lo unico que necesitan se los dejaré en la descripcion que es no lo tengo aca abro y muestro bueno lo unico que necesitan son estos tres a estos tres archivos que van a estar en la descripcion es el mismo que para obtener los logros asi que bueno lo abrimos a este sunpeaker y va a empezar a cargar los juegos que tenemos con el steam abierto obviamente como ven ya esta no tenemos que poner nada vamos a buscar a ver cromos de que bueno tengo un monton ahí ven cromos de esto es basicamente por ejemplo te compras un humble bundle y hay juegos que no jugas no? y bueno es lo que tiene vamos a desbloquear de este anomaly warzone a ver si aparece aca hay acá vamos al steam veran que dice jugando bueno lo que podemos hacer es abrir varios juegos al mismo tiempo y ya esta como ese cristal saber a veces estan por orden alfabético bueno este cristal como ven no aparece creo yo no? no no aparece claramente este ahora les voy a mostrar como hacer mientras el otro queda abierto y a ver si juntamos algún cromo como hacer cuando un juego no les aparece y lo tienen bueno cuando no les aparece un juego y lo tienen lo que tenemos que hacer es ir a la página de steam que no se pongan en steam en google y ya esta y buscar el nombre de juego vamos a buscar a ver anomaly 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 si se escribiera algun dia anomaly warzone air no ese ya lo puse el de cristal era crist tal asi será asi? cristal of time si acá esta bueno como ven no me aparece aca creo no no me aparece porque estan por orden alfabético y no no aparece copiamos este codigo de aca el 3064 dios para todos los juegos son distintos no? vamos a pausar esto dale ahi esta ponemos aca addgame atencion aca me va a decir que no lo tengo aca seguramente ven no tengo juego pero yo lo tengo por ende el anti hack de steam que tiene que ser back no me va a hacer nada no? pero si yo no tuviera juego en serio eh me banea steam es la unica razon por la que te puede banear asi que bueno eh abro unos par de mas y cuando tenga cromos les digo ahora vamos a seguir abriendo eh fortix bueno estos juegos son creo que si le van a refresco se vuelve normal esto son los mas dificiles entre comillas no? no se de los que tengo yo de obtener pero bueno es lo que hay asi que bueno espero a tener algun cromo puede pasar 5 minutos como una hora como dos horas no se eh ya saben como es esto de los cromos de steam pero bueno básicamente acá están los cromos que estuve obteniendo con esto el tuve este este el de deponia que lo vamos a abrir tambien por que no? vamos a abrir unos cuantos y ya esta mas facil aunque bueno este ya lo tengo a ver vamos este mmm y despues creo que ya tengo todos los otros pero bueno eh como ven estos tambien los obtuve asi porque no los jugue pero bueno steam dice que si y no lo voy a negar y bueno poco mas eh les dejo los programas en la descripcion voy a ver si puedo si me dan algun cromo ahora para esto no? pero bueno basicamente ya vieron eh tengo cromos repetidos acá y ya vieron basicamente veo si encuentro si me dan algun cromo y si no bueno y bueno amigos de youtube acabo de volvimos yo ayer lo dije grabé un tiempo asi y tal y dije ups no me dieron ningun cromo no les voy a poder mostrar y tal pero bueno no me quiero extender mucho porque ya esta justo abri el sonido iba para editarlo abri el steam para ver que donde hay y tenia 6 cromos nuevos por lo de ayer que lo tuve abierto una hora creo y nada mas asi que es bueno basicamente eso acá estan viendo cromos de juegos que porque este juego no lo descargue nunca y bueno lo tengo y ya esta porque si asi que bueno como veran funciona no pude mostrarles pero bueno acá estan tus nuevos articulos y los cromos asi que bueno miren me voy al perfil dos segundos dos bueno dos horas cuarenta lo deje no una hora pero bueno y bueno basicamente eso que espero que les sirva y poco mas asi que y no olviden pasarse por el tutorial que tengo de como obtener todos los logros en cualquier juego de steam adios